Y otra pregunta que se hace en muchas familias es cómo va a funcionar el sistema educativo a partir del primero de agosto. Nosotros siempre dijimos que a partir del primero de agosto estaríamos contemplando primero la introducción del sistema de alternancia, presencialidad, también estudio en casa, pero también dijimos que esas medidas se iban a ir adoptando de conformidad, como el equipo de epidemiólogos e infectólogos vieran el comportamiento de la pandemia en distintas ciudades. Por eso la ministra de Educación María Victoria Angulo ha estado en contacto con los secretarios de Educación. Hemos hecho también el desagregado de municipios que no han tenido afectación, que tienen baja afectación, también los que tienen afectación alta, de tal manera que las medidas tengan como premisa central la protección de la salud de nuestros niños y, por supuesto, que las medidas sean adoptadas siempre con el estricto sentido de que todas las medidas de bioseguridad también estén en pie. Así que, ministra María Victoria, háganos el balance. Muchos padres se preguntan y casi que se lo diría, desagréguelo en las preocupaciones naturales que puede tener hoy un padre de familia que quiere tener certezas a partir del primero de agosto. Bueno, muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los compañeros de gobierno y a todas las familias que nos están viendo. Como menciona el señor presidente, pues este es un tema central en el hogar, en la sociedad y para todos los maestros y rectores. Primero, presidente, un agradecimiento a las secretarías de Educación. Usted, cuando me antecedía presentando el tema, hacía mucho énfasis que esto es un trabajo conjunto, colegiado, con cada secretaría. ¿Qué hemos hecho en estas semanas después de la publicación de los lineamientos? Hemos venido haciendo diagnósticos que tienen que ver con la infraestructura, con el tamaño de las jornadas, los horarios y algo muy importante que mencionó el señor presidente. Como lo decía hoy el ministro de Salud, tener en cuenta que tenemos municipios no COVID, de baja afectación, de moderada afectación y de alta afectación. Serán variables muy claves para ir tomando las decisiones más oportunas y, sobre todo, presidente, irnos preparando para que cuenten con todo lo previsto en los protocolos de bioseguridad, para que podamos hacer todas las propuestas académicas del caso y le demos continuidad a la jornada académica. Les puedo contar, presidente, que al momento de las 96 secretarías de Educación, hay un 33 por ciento que ya nos presentó la primera propuesta. La secretaría sigue enviando esta documentación esta semana al ministerio. ¿En qué consiste la propuesta? Las propuestas combinan, hay propuestas de continuar obviamente en educación en casa por la evolución de la pandemia y hay propuestas que combinan municipios que tienen educación en casa y municipios donde se dan las condiciones para poder iniciar el proceso de alternancia. Está la viceministra muy atenta con todo el equipo a estos datos y, como pudimos comentar en otros programas, cuando hablamos de protocolos de bioseguridad, recuerden que estamos hablando todos los temas sanitarios, obviamente todos los protocolos para alimentación, para transporte, el proceso académico mismo. Y resaltaría algo muy importante, presidente, aquí es clave la información y el consentimiento de las familias y de los niños. Este es un proceso que te trabaja colegiadamente y creo que así vamos como sistema, preparándonos, tomando las decisiones del caso y continuando el proceso educativo. Para también compartirles, quienes están en educación en casa, continúen en educación en casa, el ministerio no sólo va a tener el foco de acompañar toda la puesta en marcha de los protocolos de alternancia, sino vamos a seguir, presidente, fortaleciendo también mecanismos que apoyen educación en casa. Hace unas semanas lanzábamos la biblioteca digital, tenemos aplicativos para diversos temas, inglés para todos los temas de preparación del ICFES, en fin. Hay un sistema que tiene que preocuparse por dar las condiciones para quienes continúen en educación en casa, para quienes estén en un modelo de alternancia y para la preparación de todo el sistema educativo. Le comentaría además, presidente, en educación superior, que también obviamente es un tema de interés para todas las familias. Recuerden que habíamos dicho que en los meses de junio y julio activábamos los laboratorios, la actividad académica que requería una presencialidad con todos los protocolos del caso. Les puedo contar que 153 instituciones de educación superior presentaron los protocolos ante la entidad territorial, de ellas hay 114 que en las semanas de junio y julio han venido ya haciendo actividades de laboratorio de práctica, las restantes inician la semana siguiente, entonces tenemos, presidente, un trabajo en laboratorios con protocolos como una primera fase de reactivación del sector. Y obviamente, como usted dice, teniendo en cuenta las regiones, porque estas instituciones tienen presencia en municipios o no COVID o con presencia moderada o con afectación alta. Y también comentarles que de estas también hay un número muy importante que se está preparando para iniciar un proceso de alternancia dependiendo también de la realidad de cada uno de los municipios donde tenga presencia la institución de educación superior. Finalizaría esta primera parte, presidente, con apoyos económicos. Lo hemos hablado en varios programas y hoy ya es muy importante contarles que las cuatro líneas del Fondo Solidario están funcionando. Atención a cada una de ellas, vamos mirando en qué fase va la convocatoria. La línea para padres de colegios y jardines privados. Esta línea, recordarán, la abrimos hace más de 10 días. Ya los colegios nos presentaron la información de las familias y recuerden para quienes aplicaron a la línea que del 7 al 27 de julio nos anexan ya los papeles de cada una de las familias. Recordemos que es una línea condonable, que no requiere codeudor, que vincula hasta pagos por seis mensualidades y que se vuelve un gran apoyo para las familias. La educación para el trabajo y desarrollo humano, los jóvenes que están en estos procesos. Abrimos ayer la línea, se cierra la primera fase de la convocatoria el día 17, así que esperamos también que en la página del ICETEX todos los detalles puedan aplicar. Para instituciones públicas, presidente, usted me comentaba en estos días que deberíamos reiterar esta información y yo creo que es muy importante, son más de 895 mil millones de pesos entre generación E y recursos adicionales a las instituciones públicas. Y un agradecimiento a los gobernadores y los alcaldes que se han venido sumando para que podamos ayudar con un porcentaje significativo del valor de la matrícula de estos jóvenes, de los jóvenes más vulnerables. Y finalmente, el plan de alivios de ICETEX, que también es de interés de muchos de los que nos están siguiendo, hay 71 mil 642 beneficiarios que han optado o por los temas de periodo de gracia, plazos, intereses y está abierta para este segundo semestre la línea de crédito que no requiere codeudor para las familias que inician su proceso de educación superior.